Oigan, ¿saben qué? La mejor inversión que puede tener en la vida es dedicarle el tiempo a aquello que realmente amas. En mi caso, todo lo que tiene que ver con la movida artística, el arte, el teatro, la fotografía, la música, soy feliz y vibro en esto día a día. Un abrazo para todos y ya saben, es hora de empezar a vivir.